Entonces, básicamente esos datos son muy valiosos, acá tenemos una imagen que yo la traigo porque los datos en la compañía tienen que ser el ADN de la compañía, o sea, no son del área de tecnología ni son de un área en específica, las compañías tenemos que ser como un camaleón, nos tenemos que ir acomodando al medio, y en ese acomodarnos al medio tenemos que ir acomodando también nuestra estrategia digital, nuestra estrategia de información de los datos. Entonces, estos elementos han cambiado la naturaleza de la analítica que hoy en día está a disposición de las empresas, y donde nosotros obviamente hoy trabajamos, muchos de nosotros trabajamos hoy con analítica descriptiva, básicamente nos la pasamos describiendo lo que ya pasó, y nos la pasamos sacando informes, visualizando cosas que ya, digamos, están pasando, y estamos trabajando de alguna manera con el retrovisor o con una imagen, un snapshot de lo que ya pasó en nuestra compañía. Entonces, digamos que la ventaja de eso es que obviamente ya estamos, hoy en día ya estamos pasando un poquito de esa analítica descriptiva, y estamos pasando a una analítica un poquito más predictiva, ¿sí? Esa analítica predictiva que es la que me hace predecir un resultado conjunto de una serie de variables. Entonces, una serie de variables pueden ser variables de cualquier estilo, y que me puedan dar una predicción en la compañía. Entonces, ya no empezamos a manejar la estrategia de la compañía mirando por el retrovisor, sino mirando para adelante, anticipándonos un poquito a esos hechos y mirando cómo podemos llegar a ser disruptivos antes de él, ¿sí? Lo que les decía ahora, el cliente siempre va un paso más adelante que uno, la competencia siempre va un paso más adelante que uno. Entonces, en ese sentido, pues uno también tiene que mirar por el retrovisor, no debe dejar mirar por el retrovisor y mirar hacia adelante. En este aspecto, pues la analítica predictiva nos va a hacer ver un poquito más adelante el tema. Luego venimos un poquito más adelante, vamos dando un paso más allá y empezamos a hablar de analítica prescriptiva, en donde básicamente esa analítica prescriptiva nos prescribe una estrategia de actuación, o sea, cómo debemos actuar mediante un contexto, mediante un análisis que nos haga un sistema de cualquier estilo, de todos esos datos que estamos hablando. Entonces, según un análisis, me pone en contexto alguna situación y me da una descripción de cómo debería yo actuar en un contexto específico. Es decir, no solamente me va a mostrar unas cifras y adelante, sino que vamos a ir un poquito más allá y me va a describir de pronto alguna estrategia que vamos a ir mirando hacia un futuro. Digamos, aquí vamos subiendo un poquito en estos niveles de analítica. Cada uno de ustedes se puede ir haciendo un mapa y posicionando su compañía en cada uno de estos pilares y cómo está su compañía en este momento. Hay muchas compañías que todavía estamos en la parte descriptiva. Eso está muy bien, no está mal. Simplemente hay que pensar cómo doy un paso más allá y cómo involucro el ADN de esos datos en la empresa para ir subiendo en esos escalones, porque lo que yo quiero, digamos, transmitirle a ustedes es que en la medida en que yo vaya subiendo con esos escalones de la analítica, también puedo ir logrando ser un poco más disruptivo, conseguir llegar a esa transformación digital. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!